Todos los personajes de Dragon Ball Legends se pueden destacar por encima de los demás en algunas cosas, ya sea en defensa, habilidades, su porteo, daño, etc, etc. Pero el día de hoy no venimos a hablar ni de habilidades ni de textos ultra que hiper que mega largos, sino de animaciones, que son aquellas que hacen que un personaje se vea bien hermoso visualmente, que literalmente sea un orgasmo a la vista. Así que hoy veremos los 10 personajes más bonitos de ver de todo Dragon Ball Legends, así que comencemos. Número 10, Gohan Bestia. Quitando que este wey está absurdamente roto, ya que ha pasado casi un año y sigue siendo buenísimo. Pero como dije, quitando esto, es un personaje con animaciones muy buenas, que están sacadas directamente de la película. Además de que este es un personaje que fue una gran sorpresa, ya que fue el primer Gohan Bestia oficial en algún juego de Dragon Ball. Cosa que en esto nadie se lo vio venir, ya que se esperaba un Gohan Definitivo o Gohan Místico antes que un Gohan Bestia. Pero para nuestra sorpresa, llegó en su modo Bestia. Su verde es muy buena, prácticamente es como se transforma en la película en su modo Bestia. Su azul es un poco más simple, pero aún así es bonita. Pero sobre todo, lo más god de este personaje es su LF. Que este es el Macan con Zappo, que simplemente es arte puro. Y le hicieron una excelente adaptación al juego y sin duda uno de los personajes más bonitos de ver. Número 9, Goku Blue LF Revival. Este wey la verdad es que cuando salió, puede que no haya sido tan bien recibido en el lado de habilidades. Pero es cierto que sus animaciones son simplemente preciosas. Yo sé que flaquea un poco en su forma blue, ya que sus animaciones son bastante simples. Además de que nos la spoilearon en el anuncio de Goku Blue Kaioken Senkai. Ya que aquí anunciaron la verde sin querer queriendo o nos la spoilearon. Pero lo verdaderamente bueno de este personaje inicia desde su Revival. Nada más al revivir, es la primera vez en la que Goku activó el Ultra Instinto Señal por primera vez. En el anime, más encima la calidad es muy buena. Y está calcado hasta el último detalle. Su verde es muy buena, junto con el aura del Ultra Instinto. Que esta se vuelve más agresiva en esta verde. Un azul preciosa que pasa muy rápido, pero cuando se combina con el LF. Tienes una animación brutal y un personaje que simplemente es arte. Como todos los Ultra Instintos del juego. Número 8. Vegeta Blue Evolution. Algo muy importante en Dragon Ball, además de los cambios de color de cabello. Serían las auras. Y este Vegeta Blue Evolution fue el que inició la tendencia con las hermosas auras de Legends. Ya que ya teníamos algunas que eran muy buenas, como las del Blue Kaioken. Pero ninguna igualó a la del Blue Evolution. Ni siquiera las del Super Saiyan Blue o Dios. Ya que estas eran bastante malas. Además de que Vegeta tiene unas animaciones que son simplemente hermosas. El Final Flash es muy rápido y casi no se logra apreciar. Su Ulti es de lo más hermoso. Si es cierto que hay puñetazos que los mete al aire o que directamente no existen. Pero recordemos que esto es Dragon Ball y también existen golpes que dan a la nada. Su verde es literalmente la transformación en el anime, pero en forma de carga de ki. En fin. Es un personaje muy bonito que prácticamente le quise dar su mención. Gracias a que fue este personaje el que inició con la tendencia de las hermosas auras. Número 7. Black Ultra. Este juego pongo aquí prácticamente porque es un Black diferente a los demás Goku Black del juego. Además de que es un Ultra. Pero lo más destacado es que este personaje ataca con la guadaña. En prácticamente todo. No es como otros personajes que guardan la espada o el objeto que utilizan para atacar. No, no. Este por ejemplo al dar taps en vez de dar puñetazos da patadas y remata con un guadañazo. Soda Strike es muy bonito ya que te da sola y únicamente con la guadaña. Y en el Blast no guarda la guadaña en ningún momento. Simplemente lo tira con la otra mano. Y en el caso de que sea un tap de Blast también lo lanza con la otra mano. Y sobre todo su ulti que esta es muy crastrante gracias a que la ves mucho. Pero si no contamos esto es una animación muy buena. Donde los clones salen del portal a atacar al rival haciéndolo cagada. Su azul es muy clean. Es cierto que es muy simple pero se ve muy fachero. Su verde también es muy simple pero igual se ve muy bien. En fin. Muy buen personaje que será muy amado de no ser porque está estúpidamente roto. Y que lo ves a cada rato. Por lo cual ya no es tan único que te lo encuentres en PvP. Pero como dije si quitas todo esto es un personaje que es arte y se nota que le metieron mucho amor. Número 6 Jiren Transformable Este personaje a pesar de ser un Sparking común y corriente. Tiene unas animaciones dignas de un LF. Ya que literalmente está cuidado hasta el último detalle. Que aclaración ninguna animación es inventada. Todas fueron sacadas directamente del anime. La verde es preciosa y su azul también es muy buena. En el caso de la verde fue sacada de cuando Jiren aumenta su poder. Y su azul cuando ataca a Goku Ultra Instinto Dominado. Además de que tiene su traje dañado. Porque es un Jiren basado en el final de Dragon Ball Super. Después de que 17 lo haya dañado. Su transformación es sin duda la mejor de todo el juego. Ya que esta cubre toda la pantalla siendo otra vez su transformación en el anime. Y aquí la obra de Jiren como dije las auras son muy importantes. Y este wey tiene una obra que es simplemente oro. Es una verde que es complicadísima de acertar. Pero para mi es la segunda mejor verde de Counter en todo el juego. En cuanto a animación. Luego tenemos su azul que que puedo mencionar de esta que no se sepa ya. Es simplemente increíble. En fin muy buen personaje que como dije a pesar de no ser un LF. Tiene animaciones que se merecen un LF. Número 5 Goku Super Saiyan Legendario. Este wey es puro capricho mío. Ya que yo sé que a muchos no les parece la gran cosa. Pero para mi es un personaje increíble. Además de que soy muy fan del Super Saiyan. Más encima el de este Goku. Ya que son animaciones preciosas. Que esta vez respetaron más las del manga. Ya que en el anime la cagaron un poco con algunas expresiones. Pero vamos por partes. Iniciaremos con la verde. Que la verde es una clara inspiración de su pose de batalla. Y que en prácticamente esta saga Goku utilizó mucho el ataque giratorio. Su carta azul es el ataque como de taconazo que da contra Freezer. Junto con una bolita de ki que es inventada. Ya que esto no pasó. Su ulti esta es muy fina. Pero sobre todo lo más bello de este personaje es su pantalla finish de LF. Ya que esta demuestra la verdadera expresión de decepción de Goku que le hizo a Freezer. Ya que este le perdonó la vida dos veces y lo tuvo que matar. Además del excelente grito al rematar. En fin, increíble personaje para mi. Uno de mis personajes favoritos. Además de que también respetaron el color amarillo cremoso. Que tenía el cabello de Super Saiyan en esta saga. Un detalle muy pequeño pero que marca la diferencia. Ya que el color de cabello es diferente en la saga de Cell y posteriores. Número 4. Gogeta Blue Ultra. Este personaje es excelente en animaciones y en habilidades. Ya que sin duda todos sabemos que las fusiones venden. Y venden muchísimo y por algo será. Ya que sus animaciones son arte puro en cada fusión que sacan. Su animación de entrada es God. También su verde que es como la de Gogeta Blue LF normal. Cuando hace la ultimate skill. Que aquí el aura es mucho más bonita. Es un azul muy prendido. Su carta azul es bastante más simple. Pero aún así es muy fina. Ya que no tiene más ni tampoco menos. Su gaucho es el refle que le hizo a Broly en la película. Pero sobre todo lo mejor es su ulti. Que esta tiene un detalle muy importante. Ya que al avanzar tiene las dos bolitas de ki en la mano. Que al acertar se castiga al rival. Y terminándolo con el castigador de los dioses. Que esto sumado a la explosión. Y al pequeñísimo detalle de que la vida baja junto a la explosión. La hace ser una de las mejores ultimates sin duda. Además de que es un ultra. Por lo cual tiene un plus mucho más alto. Número 3 Goku Ultra Instinto Dominado. Este es el único Ultra Instinto Dominado que hay en el juego. Y le hicieron un pedazo de tributo como se lo merece a tremenda transformación. Iniciemos por el inicio. Su art card es excelente. Es bastante simple. Pero se ve muy muy bien. Una obra que es bellísima. Unos movimientos muy elegantes. A que ahora si que representan totalmente como es un Ultra Instinto. Ya que las animaciones son muy fluidas y buenas. Por ejemplo el Kamehameha. Es un ataque que quita vida conforme va avanzando la animación. Y eso se nota un montón. Además de que el grito de Goku está muy bien. Y aumenta la potencia del Kamehameha. Y esto se refleja en el daño hecho. Ya que la vida baja muchísimo más rápido de lo que hacía antes. Y como dije las expresiones son muy buenas. También tiene un counter hacia todos los Dokabaki. Que simplemente se ve muy fino. Como esquiva absolutamente todos los ataques del rival. Y luego para acabar pone su mano en el pecho deteniendo el último ataque. Que sin duda es una clara referencia a como Goku paró a Jiren. Y su ulti es Cine. Literalmente tiene una fluidez muy buena. Una calidad excelente. Y sobre todo una belleza y elegancia tremenda. En fin. Muy buen personaje que sin duda es de lo más bonito que han hecho. Además de que su esquive también está muy bien realizado. Y los contraataques. Que se nota que a este personaje le metieron muchísimo esfuerzo. Y sobre todo amor. Número 2. Bellito Blue Ultra. Quitando que este personaje lo odio con mi alma. Debo de admitir que se sacaron el nabo con las animaciones. Ya que primero empezamos con que no tiene el aura de cualquier Super Saiyan Blue. No, no. Este tiene la aura. Ya que esta es muy hermosa. Como dije es muy importante el aura en cualquier personaje. Y este tiene la mejor o una de las mejores auras de todo el juego. Esto complementado con sus excelentes animaciones de carta verde, azul y ultimate skill. Lo hace ser muy buena aura junto con las animaciones. Iniciamos con la carta verde. Que esta tiene dos variantes. Una con Tera Blast y otra a Strike. Para mi mi favorita es la de Strike. Ya que el puñetazo y el acercado y alejamiento de cámara le da un toque sublime. La que contaría a Blast es mucho más simple. Pero aún así el como para el Blast y la expresión queda muy bien. La azul es más normalita. Nada más no tiene nada destacable del otro mundo. Pero lo más increíble de este personaje es su ultimate skill. Y aquí el aura aumenta y se hace más grande. Demostrando que se está desplegando más poder. Una sucesión de golpes muy bonita. Pero lo bueno llega en el final Kamehameha. Ya que aquí antes de tirarlo se ve la cara de Goku y Vegeta de manera simbólica. Representando a los dos individuos que conforman la fusión. Luego lanza el Kamehameha y tenemos que dar taps para conseguir la animación chida. Que aquí lo único que puedo destacar son las expresiones de Vegito. Y la explosión del ataque. Que simplemente se nota que es un ataque muy poderoso. En fin. Un personaje en el lado de animaciones que es increíble. Y que sin duda es uno de los mejores. Pero en el lado de habilidades es una reverenda por creer. Número 1. Goku Super Saiyan 3 y Vegeta Super Saiyan 2. Es increíble saber que este personaje no salió en ningún aniversario. Ni Legends Festival ni pollas. Este personaje salió en un mes random. Siendo la campaña de Majin Bu Saga. Y que pedazos de animaciones. Y justo coincidieron con la salida de los Z-Boys de Dokkan Battle. Pero es raro que un personaje que no es de aniversario. Sino de un mes random. Tenga mejores animaciones que un personaje de aniversario. Por lo cual iniciemos con las de Goku. Ya que son dos personajes. La verde de Goku es cuando pierde el Super Saiyan 3. Pero en este caso es un aumento de Ki. Y algo más que quiero destacar. Es que estos personajes tienen una paleta de colores diferentes. Siendo unos personajes más brillantes. Asemejándose a los colores de la pelea de Goku y Vegeta contra Kid Buu. La azul de Goku es bastante vistosa. Ya que mete una patada. Luego otra patada descendente. Para rematar con una rafa de Ki a quemarropa. Su cover es exactamente el mismo que el de la carta azul de Goku Super Saiyan 3 LF Senkai. Y Vegeta creo yo que tiene las mejores animaciones de entre los dos. Una verde que es increíble con el zoom a la cara de Vegeta. Y el ahora de Super Saiyan 2 predominando. Una azul que es literalmente la técnica de Vegeta. Y su stand-by que al entrar es un frame muy icónico. Con Vegeta adelante y Goku atrás para preparar el Kamehameha trascendente. Aquí lo único que cambia es la verde de Vegeta. Que se cubre y se vuelve un personaje más defensivo. Ya que la azul no cambia. Y una vez tiran el Kamehameha. Goku lo lanza en un plano increíble. Y si es LF lo potencia eliminando al enemigo. Y a partir de ahí nos dejan con uno de los mejores planos de todo el juego. Con Goku Super Saiyan 3 arriba y Vegeta Super Saiyan 2 abajo. Cosa que esto nos da la mejor pantalla finish de todo el juego. Así que nada. Este fue mi top 10 de los personajes más bonitos de Dragon Ball Legends. Recuerden que esta es mi opinión. Así que si tienes otra opinión déjamelo aquí abajo en los comentarios. Y sin nada más que decir. Si te gustó el video deja tu like, suscríbete y nos vemos en el próximo video. Adiós.